Con este puente elevado sobre el Templo Mayor y las ventanas arqueológicas que se encuentran pocos metros más allá, no concibe un encuentro tan grandioso entre el pasado y el presente. El Centro Histórico de la Ciudad de México se presta para esa singularidad que resulta siempre ilustrativa, pero en este caso, en un perímetro de pocos metros, el abrazo entre dos tiempos es incluso dramático. Necesitamos también encontrar la manera de que la ciudad funcione y funcione bien, que los monumentos arqueológicos, además de ser objeto de la investigación minuciosa, respetuosa y cuidadosa de nuestros profesionistas en arqueología, en restauración, en conservación de bienes culturales, también tienen que encontrar la manera de que estos vestigios sean apreciados y disfrutados por todos. Ahora hemos complementado con la inauguración de las ventanas, que seguramente ustedes van a poder ver por acá. Ha sido un trabajo de mucha gente, ha sido un trabajo de muchos años, ha sido un trabajo, como se ha dicho aquí, que es incalculable la riqueza que tenemos en nuestra ciudad. Hombres y mujeres que están aquí permanentemente trabajando en el centro histórico, permanentemente trabajando por este rescate, es una vocación y es una tarea que tiene la Ciudad de México y que no se va a perder, que no se puede perder. No podemos ceder y no podemos en ningún momento bajar la guardia de esto que es un patrimonio tan importante de la ciudad y de ir cada vez encontrando más y más y mejores espacios para disfrutar el centro histórico. Y bueno, desearles a toda la ciudad que disfruten el puente, que disfruten las ventanas y que hagamos nuestro, este pasado, esta memoria y este patrimonio. Gracias.